Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como c'est, c'est como ça, ma chérie Francia Colombia Houston D. Balvin Willy-William Fiance ended Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñe No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro pado y pago Pero y donde está el gigante, me fue a bouger la tete Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Un, dos, tres, let's go! Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico Y donde está el gigante, me fue a bouger la tete Y donde está el gigante, say yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y donde está el gigante, me fue a bouger la tete Azul, are you with me? Un, dos, tres, let's go! Yo soy yo Worldwide Willy William J Balvin, man Uh-huh 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven La fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes Mi gente no se detiene ya Aquí nadie se quiere ir Mi ritmo está en tu cabeza Ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena Empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Hey C'est comme c'est C'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Houston Freeze J Balvin Willy William Fiance Freeze Los dj no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue Moon J